¡Hola a todos! Soy Dan, Danvive y hoy en Danvive Viajando nos hemos dirigido a Alemania. Ya se notaba que íbamos a pasar un frío que pela. Cristina, anécdota, estamos en el tren, está súper lleno, solo nosotros. Y por fin llegamos a Frankfurt. ¡Es un divertido! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y con estos muros finaliza mi viaje, pero aquí una pista de mi próximo destino. Y como no, al final nos nevó. Ah, pero no puedo terminar este video sin nombrar primero nuestra famosa apoteque. Y con esto ya pude dachar que estuve en Alemania. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!